Aquí le voy a estar, al pie de este árbol, que lo ha querido dar, una flor de la vida grande, la primera fonte de Dios, que es la muestra de mi madre. La flor de la vida grande, la primera fonte de Dios, que es la muestra de mi madre, que es la muestra de mi madre, que es la muestra de mi madre. Murió mi padre, de hacerle a favor tu orgullo un fuerte tirano, de llevándolo que era el rubio, y me dejaste en el mundo padecer, cuando en paz has descrito a la eterna, y hay un horario de contestación, y por eso la duda levanta, y atormenta mi fiel corazón, una flor me recuerda no ver, esa flor jamás se agarrará, sin tu vida ya tienes esa trompe, Dios te pones de felicidad. La mujer debería más decirla, desde que no lo voy a hacer, porque mi mente pasó el pensamiento, que mi madre también fue tu piel, una flor me recuerda tu nombre, esa flor jamás se agarrará, sin tu vida ya tienes esa trompe, Dios te pones de felicidad. La mujer debería más decirla, la mujer debería más decirla, y hay un horario que